hola qué tal soy sandy les quiero compartir este pastelito que acabo de terminar es un pan de mantequilla humedecido con tres leches es solamente húmedo con tres leches y está forrado en fondant con ganache con ganas primeramente antes del fondant y lleva relleno de nuez con dulce de leche o cajeta aquí se los presento es el tema es de elefantito para niña el fondant lleva capitoneado o acolchado como ustedes le quieran llamar y lleva unas perlitas y en esta parte pues simulando que son listones unos moñitos florecitas felicidades y el nombre de la cumpleañera un moñito por acá el elefantito unas maripositas florecitas y el número de cumpleaños el número 4 y el elefantito tengo grabado cuando hicimos los elefantitos mi niño y yo decidí que iba a poner el elefantito de mi niño matías él lo hizo yo le ayudé con pues con lo de los ojitos a pegar la trompita el que yo hice la verdad no no me gustó me gustó más el de mi niño y por eso es que lo puse aquí espero y les guste bye bye